Hola, hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un video nuevo por acá, por aquí hoy es día viernes, son más o menos las 3 de la tarde, por aquí estamos, ya tengo mis niños pequeños por aquí, ya los fui a recoger a la escuela, mi otro hijo está en la escuela todavía porque tiene prácticas de fútbol en su escuela, así que por aquí estamos. Cuando fui a recoger a mis niños pequeños a la escuela, casi que de una vez salí a hacer un mandado también porque fuimos al correo a buscar un paquete que nos llegó, un paquete que estábamos esperando hace como dos meses más o menos que lo enviaron y no había llegado, no sé por qué demoran tanto los paquetes para llegar aquí a este lugar o a este país, no lo sé, pero demoran muchísimo, dos meses me parece, mucho tiempo, pero todavía no he abierto el paquete, el paquete es este que está aquí, lo vamos a abrir ahora cuando estemos todos aquí en casa porque al parecer lo que viene aquí es para todos, así que quiero abrirlo cuando ellas están aquí. Y este paquete me lo estuvo enviando mi hija, que mandó algunas cosas que eran para Pascua y mire ya la fecha en que vamos, ya Pascua pasó hace tiempo y hasta ahora fue que llegó este paquete, así que bueno, por aquí andamos también que vamos casi de salida también, voy a ir a recoger a él y este era su trabajo. Después que lo recojo vamos a ir a una tienda a comprarle unos pantalones a mis niños y bueno, la tienda queda aquí mismo en mi pueblo, así que lo recojo a él y de una vez vamos a la tienda, entonces para venir ya a preparar la cena. El día de hoy quiero preparar arepas, vamos a ver, vamos a ver, tengo que ir por queso a la tienda porque no tengo queso aquí, vamos a ver qué más hacemos esta tarde, así que chicos sigan aquí conmigo y acompáñenme en un videíto más. Ya estamos de vuelta por aquí en la casa y me puse de una vez a preparar la cena, por aquí estoy cocinando un pollo para hacer las arepas, por aquí tengo pollo, no solamente le puse un poquito de sal y unas hojitas de laurel, lo acabé de poner y por acá tengo ya casi lista la masa para las arepas, lo único que me pasé un poquito de agua, así que voy a agregarle un poquito más de lo que es la harina para que seque un poco. Los niños por acá también quieren que les haga estos macarrones en queso, voy a estar preparando una cajita súper chiquita porque es solo para los niños y bueno, ahorita les muestro qué fue lo que compré en la tienda. Por aquí tengo las cosas que compré en la tienda, iba especialmente a comprarle pantalones a mis niños, tenía ganas de comprarle unos joggers y no encontré, había solo tallas bien grandes y no había su talla, así que no les pude comprar nada ahí, será el domingo quizás que vaya al mall a comprarle los joggers a mis niños porque aquí en esta tienda no había, así que estuve comprando algunas cosas para mí. Miren, vi este jogger y me lo compré, este es para mí, así de color gris y me gustó porque la tela está súper suavecita, así que este es mío, pero la verdad que todo lo que habían eran tallas súper grandes, así que para ellos no había. Hace días tenía muchas ganas de comprarme unos vestiditos para mí, pero no había ido a comprarlos, ni a buscarlos, ni nada y en esta tienda mire unos vestiditos y ya se los voy a mostrar. Y este es uno de los vestidos, así de florecitas, este es en la talla M y te ve aquí, aquí tiene estas tiritas para amarrar aquí y la verdad que hace mucho tiempo no compraba vestidos para mí, no sé por qué, pero ahora sí me entró las ganas de comprarme algunos vestidos, así que compré este, está súper fresco, no sé, para ir a la tienda o para cuando, no sé, cuando haga días de calor. Aquí tengo este vestidito y por acá es este otro que es, este sí es pantalón hacia abajo y es la basta súper ancho, está bien bonito, así súper fresco para usarlo cuando hace calor y bueno, aquí no hace tanto, tanto frío, así que lo puedo usar en cualquier momento y es este que está aquí, estos botones por aquí y atrás es así que es, puede estirar un poco como elástico aquí y me gustó porque es pantalón y es corto. Y el otro es este que está aquí, miren, este sí es un poquito más largo, miren, pero me gustó en la parte de aquí del cuello que es bien arribita, aquí, miren, y por la parte de atrás, miren lo que tiene, es abierto por esta parte y aquí tiene un recogido aquí, miren, y así se mira por la parte de atrás, aquí está abierto como pueden ver, esta es la espalda afuera y bueno y me gustó porque es un poco largo, no es tan corto, porque ya como viene con la espalda afuera ya se está muy bien, así que esto fue unos vestiditos que estuve comprando para mí y también a Hanan le estuve comprando este abrilito que está por aquí, un poquito corto de aquí y es este así de color vino con crema, es de Hanan. Y lo último que tengo por acá para mostrarles es esta camiseta negra que estuve comprando, tengo de estas camisetas pero de las largas, bastante largas y esta es como un top más o menos y así se mira, de la talla small y esto fue lo único que estuve comprando en esta tienda porque él no iba a comprar nada para mí, sino para mis niños, pero bueno, ya como vi estas cositas que me gustaron, entonces me las compré y vamos a seguir con la cena. Y por aquí estaba ya asando las arepas con queso y así fue como quedaron, por aquí tengo una salsita y le puse más queso por arriba. Bueno, ya estamos todos por aquí, así que vamos a abrir la caja y están los niños esperando. Chocolates! ¿Huele? ¡Muy! Para la familia, mira Jean-Pierre! ¡Ahí! Mira lo que te puse, ¿qué le puse? ¿Qué le puse? Y por aquí me puse a leer la carta que mi hija nos envió Y la verdad que solo con ver su letra y leer lo que había escrito Terminé llorando, o sea, me causó mucha nostalgia Así que por aquí estábamos ya sacando todos los chocolates Como les dije que era un paquete que ella había enviado para el día de Pascua Y el paquete llegó muy tarde Así que por aquí hay muchos chocolates, huevitos de chocolate, huevos Kinder También chocolate en forma de conejo Hola chicos, les saludo por acá en un sábado por la mañana Por aquí andamos, ya el día de ayer ya no les grabé más nada Pero por aquí ando ya con mis niños que ya los fuimos a recoger Que tenían su práctica, por aquí vinimos a comprar algunas cosas Y por aquí anda Stanley, mira, saluda Hola Por aquí está Stanley que se antojó de sus carritos Ya que tienen un montón en casa y les gustan mucho estos hot wheels Así que por aquí tiene este Cuando le compro a él tengo que comprarle también a Iker Por ahí tiene el de él Y por acá llevo para Hanan también algunos Y por aquí estamos, ahorita vamos a ir al súper a comprar cosas para hacer unas hamburguesas Ya que para la cena queremos hacer hamburguesas Por aquí fue mi hija a comprar, creo que un frappé, algo así Así que por aquí estoy esperándola ya para ir al súper y luego para la casa Así que bueno, sigan aquí conmigo Bien, antes que fuimos a la tienda Estuvimos comprando este Takis Y compramos un Herbert de mango Ya que vimos un TikTok de que probaban esto Y dicen que es súper delicioso Así que vamos a ver, vamos a probar para ver ¿Qué tal está? Y tiene que ser Herbert de mango No siento que va a saber mal Y ahora vamos a meter el Takis en el Herbert A ver qué tal sabe esto A ver, vamos a ver Espere, vamos todo a la vez Mételo No se lo coma, espere Ajá Vas Duyan piel Bueno, yo lo voy a poner bastante Vamos a ver Yo lo voy a poner mucho más Porque siento que esto No huele nada bien Dos A ver, espere Un, dos, tres ¿Qué dicen? ¿Les gustó o no les gustó? Voy a dar una segunda oportunidad Saliciosa Bueno, sí está bueno Pero no como yo esperaba O como decían en el TikTok Que estaba buenísimo, buenísimo ¿Tú qué dices? Yo la verdad siento que esto puede dar dolor de estómago Yo no lo comería ¿No? Del uno al diez Yo le pongo dos Algo así Porque no Yo le pongo cinco No tan cinco le ponía No está muy bueno O sea, el Herbert sonrito rico El Takis solo está bien Pero junto como que Uno Aunque no Quizás por la Mira quién le gustó Hasta el diez Golitos mejor Yo le pongo un ocho Sí, está bueno Uno Pero, está bueno Pero no de que guau Como dicen Yo tenía más esto y te pido Desde aquí va a estar como Guau, súper rico Uno de piña quizás Puede estar mejor Sí, otro Y por acá ya se llegó la hora De preparar la cena Y bueno Vamos a estar haciendo hamburguesas Por aquí ya estoy Lo que es Cocinando la carne Por ahí está Mi hija también Haciendo una salsa Y por aquí Ya teníamos listos Todos los ingredientes Para armar Nuestras hamburguesas La lechuga El tomate Bacon La carne Todo esto Y mi hija Estuvo haciendo Un queso suizo Con hongos Y este es el que Ella le está agregando Por aquí Compramos el queso Y ella le agregó Lo que es Hongo Por aquí Quedaron listas Ya nuestras hamburguesas Así que Buen provecho Si alguno está comiendo Algo En este momento Con esto Y ya nuestras hamburguesas